¿Lista para la reunión? Sí. Meriéndatelos, ¿vale? Luego te llamo. ¿Sabes lo que me apetece? Quitarte esa bata y... ¿Por qué no estás en el trabajo, George? Es que me han echado. Nos recuperaremos y volveremos a Nueva York. Pero mi hermano me ha ofrecido un trabajo y Atlanta es el mejor sitio para nosotros ahora. ¡Eh! ¡Qué guay! Mi hermano sin techo. ¿Y la caja de cartón? ¡Linda madre mía! ¡Menudo puertazo! Rick, ¿estás haciendo que todo el mundo se sienta en coma? Ellos ya me conocen. Solo hay que introducir estos datos. ¿Que introduzca solo estos datos? Me estás cuestionando, no me cuestiones. ¿Estás de coña? ¿De coña? Despedido. Readmitido. Tómatelo como un aviso. Larguémonos de aquí. Oye, ya estoy harta de coche. Hostal Elisio. ¿Estáis buscando el hostal? A 800 metros, no hay pérdida. ¿Vamos? Sí. ¡Dios mío, nos persigue! ¡Nos despellejará y se da un traje! ¿Qué haces? ¿Estáis bien? Os ayudaremos. Me llamo Wayne, soy nudista. Sí, ya hemos visto tu pene antes. ¡Tú, sí! Toda esta gente vive aquí. Es una comuna. Preferimos llamarlo comunidad humanista. No somos unos hippies que se dedican a tocar la guitarra. Coloca los dedos alrededor de la base, desliza el pellejo hacia abajo y después sacude la punta. ¿Qué? Sacude la punta, la punta. ¡Bienvenidos a la comunidad del paraíso! Ni que fuera un contrato. Probemos un mes. Dos semanas. Ay, George. Me gustas. Y tú a mí, Eva. Deberíamos hacer el amor alguna vez. ¿Cómo lleváis eso, Linda y tú? Este sitio es increíble. Por fin me siento parte de algo auténtico. ¿Qué es esto? Tidia yahuasca. Apesta a culo de gato. Tiene propiedades alucinógenas. ¡Puedo volar! ¡No puedes volar! ¡Sí que puedo volar! Mira, cariño, ya sé que eres un ángel, pero te faltan las alas. No sé nada de tu vida. Oye, tío, ¿qué tal si hablamos de eso luego? Tómate tu tiempo. No sé nada de tu vida.